Abierta la convocatoria para los jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran hacer parte del Ejército Nacional. Sí, se hace una invitación a todo el pueblo, a la juventud cesarense, para que sea ingresado al servicio militar del Ejército Nacional, que están convocados desde el 1 de febrero hasta el 25 de febrero. ¿Cuáles son los requisitos para los jóvenes que quieran hacer parte del Ejército Nacional? ¿Qué edades deben cumplir y los documentos? Bueno, todo inicia un proceso. Inicialmente, que sea ciudadano colombiano. Segundo, de que al iniciar el proceso, todos los exámenes médicos y la actitud psicofísica estén en perfecto estado, para que pueda pertenecer a la institución. ¿Qué edades? La edad tiene que requerir de 18 a 24 años de edad. ¿Qué exigen también, aparte de los estudios académicos? ¿Cuáles son los beneficios de los jóvenes que quieran hacer parte del Ejército Nacional? Bueno, beneficios. El soldado que se incorpora al Ejército Nacional, el servicio va de 18 meses. Pero, aquel que haya cursado el bachiller, tiene la oportunidad de que su servicio militar no se extienda hasta los 18 meses, sino hasta un año como tal. ¿El salario? De pronto, ¿qué cumplimiento? Aparte de tener, digamos, la libreta de primera por parte del Ejército Nacional, ¿cuáles otros beneficios también pueden adquirir los jóvenes? Bueno, esto es una buena noticia porque ahorita, como el gobierno aprobó el decreto, que fue aprobado el año pasado, ya la bonificación que va a recibir un soldado como tal, que ingresa a prestar el servicio militar, ya no va a ser del 30% del salario mínimo, sino el 50%. Eso equivale aproximadamente a 600 y pico mil de pesos. ¿Dónde van a ser, digamos, el punto para que las personas quieran de pronto presentarse? O también tienen que de pronto cumplir algún requisito a través de alguna plataforma digital. Bueno, en estos momentos el tema de la incorporación es a nivel nacional. Por tal motivo yo regalo mi número de contacto al 314-582-8853 con la finalidad de que el pueblo colombiano tome contacto conmigo, el sargento García, para que yo pueda colaborarle en el inicio del proceso. ¿No hay necesidad de llegar, digamos, a un punto físico, sino que se tiene que comunicar con usted o no hay que tampoco inscribirse a través de ninguna plataforma? Bueno, como la incorporación a nivel nacional, en estos momentos todas las unidades se están incorporando. Entonces, aquel que esté interesado se puede acercar a las unidades más cercanas o al distrito para que sea tenido en cuenta en el sistema de su incorporación.